¡Suscríbete al canal! Y digamos que esto es un tag de la mascota, por llamarlo de alguna manera, pero básicamente soy yo dibujando a mi perro, comentando cosas sobre mi perro. Bueno, para empezar, decir cómo he hecho el dibujo y he empezado haciendo una cuadrícula porque es muy importante a la hora de dibujar o de copiar una fotografía las cuadrículas, sobre todo para medir las proporciones. Y el dibujo está hecho con cuatro lápices, que son un HD, un 2B, 4B y 6B. Y el dibujo me ha llevado aproximadamente cinco días dedicándole unas tres, cuatro horas. Para que luego la gente venga y te diga, ¿me haces un dibujito gratis? No. Y bueno, pasemos a la información principal sobre mi perro. Mi perro es un macho, se llama Mojito y es un bichón habanero. El bichón habanero es una raza muy parecida al bichón maltés, que es como digamos la raza popular entre los bichones, pero a diferencia de este, el bichón habanero es muchísimo más grande y tiene muchísimo, pero muchísimo más pelo. De hecho, la fotografía que elegí para este dibujo de Mojito era una fotografía en la que tenía el pelo recién cortado, pero en realidad Mojito suele tener muchísimo, pero muchísimo más pelo. De hecho, hay temporadas en las que tiene kilómetros de pelo y es el tío este que solamente era pelo de la familia Adams, pues igual. Y es un perro tipo mediano y tiene un año, aunque a finales del mes de julio de este año cumplirá ya dos añitos. Y ahora tocaría la historia de cómo lo adoptamos, que la verdad es que es una historia bastante curiosa donde las haya. Pues era el verano de 2016 y yo me fui de vacaciones a la playa con mi familia, como creo que hace mucha gente en España en verano. No sé cómo veranearéis vosotros, pero yo me voy a la playa con mi familia. Y en la playa había muchísima gente mayor paseando con perritos chiquititos con mucho pelo, en plan yorsais, terriers y razas así, pues razas pequeñas de perro. Y mi padre los vio y básicamente se antojó, dijo ¡Yo también quiero! Así que se le metió en la cabeza el comprar un yorsai o un perrito pequeño. Y yo estaba cada dos por tres. Papá, no, no lo compres. Adóptalo, porque vas a contribuir al maltrato y a la explotación animal. Aparte te vas a gastar un dineral, porque ¿cuánto cuesta un yorsai? ¿Y 500 euros? Te sale mejor adoptarlo. Pero que no, que él seguía con su idea en la cabeza de que él quería un yorsai. Luego, unas semanas después, pues nos fuimos de la playa a mi pueblo y recibí un mensaje de una compañera mía de clase diciendo que a su hija le habían regalado un perrito chiquitito, pero que ella no se podía hacer cargo de él que si alguien lo quería. Así que cogí el móvil, me fui para mi padre y le dije No es un yorsai, pero es pequeñito y con mucho pelo. ¿Te vale? Aparte, como que yo le insistí un poco mucho, porque a mí los perros me han gustado desde siempre. El Nintendo que hizo mucho daño. Aunque bueno, me gustan las mascotas en general, que también tengo una gata. Pero a ella le dedicaré otro dibujo. Así que mi padre dijo que venga, que vale, así que me puse en contacto con la hija de mi compañera de clase y quedamos en un sitio intermedio entre mi pueblo y Sevilla para recoger al perrito. Y eso, quedamos con ella y nos estuvo contando un poco la historia del perrito, de Mojito. Mojito venía de un criadero de bichones habanero y fue el último al que adoptaron porque digamos que el color por excelencia o el color popular entre esta raza es el color blanco y Mojito pues era de color negro, por eso fue el último al que adoptaron. Aunque ahora que ha crecido no está tan negro como cuando era pequeño pero cuando era pequeño es que tú le sacabas una foto y no tenía cara de lo negro que era. Y el nombre que le pusieron desde un principio era Tyson que sinceramente en mi opinión no le pega una mierda porque a mí me dicen Tyson y yo me imagino un perrazo no me imagino un perrito chiquitito y con esa carita, la verdad. Pero bueno. Y la historia de cómo le pusimos el nombre de Mojito también tiene lo suyo. Desde un principio mi hermana y mi padre le querían poner de nombre o Paco o Homer y es como... No. No, por encima de mi cadáver. Así que recordé que era de la raza bichón habanero, habana, cuba y no sé por qué mi mente, porque estoy enferma, lo relacionó con el cubano de aquí no hay quien viva y que su perro se llama Mojito. Así que esa es la historia de por qué mi perro se llama Mojito. Por el perro del cubano de aquí no hay quien viva. Y bueno, creo que no me queda apenas ya nada más que decir sobre Mojito. Ya para terminar decir que le encanta la gente y que suele rozar a veces un poco la pesadez. Buscas pesado en la enciclopedia y te aparece su foto. Pero no, es un perro súper bueno y súper leal cuando tienes comida. Pero aún así... Y este es el resultado final del dibujo. Al final le puse zonas más oscuras al final, ya que era un dibujo con muchas luces y partes blancas y eso como que haría que resaltasen esas zonas de luz y como que le daría más contraste al dibujo. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya parecido entretenido al menos. Y aquí os dejo mis redes sociales por si me queréis seguir, que suelo subir bastantes whips y procesos de dibujos por si les queréis echar un ojillo, aunque sea. ¡Un besito! ¡Chao!